Seguimos recordando las aventuras más grandes que vivimos aquí en el taller en este especial de Carros Extraordinarios. Pero el Bacani nunca vio el mar. Todavía no somos un astillero. Bueno, por ahora. Pero aquí no le tenemos miedo al agua. Tanto nos gusta que decidimos echarnos un chapuzón en una limusina. Así fue que nació la lima alberca. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Bien. Y yo soy Herrera Romo de Expo Auto Guanajuato. Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Aquí lo dejo con el ex? Con permiso. Gracias. ¿Cómo te digo? Pues de todo un poquito aquí estamos. De acuerdo a que te marqué por teléfono para lo de la Expo Guanajuato. Sí, claro. Estamos hablando de la Expo más grande de México. A mí me gustaría aprovechar algo de lo que yo tengo para... Pero apóyame con algo mejor. El señor Herrera me pide que haga un diseño original, diferente, único. Este, ¿en cuánto tiempo es este...? Dos meses. Y encima lo quieren dos meses. No sé en qué momento lo voy a hacer. David. ¿Qué tal? Te quería presentar, este... Él es uno de los organizadores de la Expo de Guanajuato. ¿Cómo se hace, Ignacio Herrera? La idea era traerlo contigo para que tú le mostraras algo de lo que tú tienes. Cuando contraté a David, le encargué que hiciera unos diseños para que los tuviera archivados. Este, basándonos en lo que es un compresor. Y este, con referencia a lo que manejan aquí, que son las carrozas y todo este tipo de cuestión. Este es el del autoalberca. Esta propuesta de David es muy ambiciosa. No sé si tenemos el tiempo y el carro para llevar a cabo este proyecto. Esto está impresionante. Yo lo voy a proponer al comité. Nacho ya se entusiasmó. Ahora voy a ver si yo puedo hacer este trabajo en dos meses. ¿Puedo mostrar a quién? La amarilla. La amarilla. O este, este, lo único que es el remolque como... Más juntos, miren. Si ustedes hacen lo que son las carrozas y las limosinas, una carroza no se prestaría mucho, pero ¿qué tal una limosina? A lo mejor vendría bien. David sugiere que hagamos limoalberca el gran marquís. Sería más, este, pues enrolarla ahora sí en el proyecto. Sí, 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 claro, claro. Agitar el toldo completito. Probablemente podemos bajar tantito la carrocería en la parte de abajo. Muy pronto este carro, en vez de asientos, tendrá una alberca en el interior. Para convertir la limosina en una limoalberca, tenemos que cortar el toldo, reforzar la carrocería, aislar el sistema eléctrico y la mecánica, sellar todo el interior con fibra. Instalar el tablero en el cielo y hacer asientos a prueba de agua. Una vez que cortamos, revisamos el diseño que hizo David y nos ponemos a fabricar el interior para hacer la espectacular limosina alberca. Supone que si este lo hacen completo, o más bien va a ser a medida, ¿no? Sí, a medida. Va a ser este y este. Va a ser en L, ¿verdad? En L. En L. En este momento estamos colocando paneles de fibra para armar la tina que contendrá el agua. Es muy importante que quede perfectamente sellada para que la mecánica del carro y el sistema eléctrico no se vean afectados por filtraciones. Cuando la limo alberca esté terminada, llevará unos 2.000 litros de agua. Elegimos un color blanco con una diamantina azul bañada en transparente para que tenga un brillo muy espectacular. Lo peor que nos pudiera pasar en este momento es que tuviéramos una fuga de agua. Estamos a punto de salir para la expo de Guanajuato. No la van a raspar, no van a rasparla. Ponle algo. Dale, dale. No, tira o sí tira por abajo. Mira, Oscar, yo le veo ahí que está goteando. Mira, está goteando ahí, cala. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Hay que sellar el tapón. Dile al fibrero que venga. Ocupo al fibrero aquí que la selle bien sellado eso. Quiero que se fije de dónde está tirando. Daria, ¿no? Daria, ponte la camisa allá, vámonos. Tenía una pequeña fuga en la limo alberca. El fibrero rápidamente sella y partimos. A ver si siento que de esa expo van a salir clientes porque se gastó. Ay, ay, vas a empezar. Dame dinero para la gasolina. Memo, ya déjalos que se vayan. Ya, Memo, vámonos. Ya, déjalos que se vayan, ya, vámonos. Vámonos, bombón. Si no puedes, dime, yo me la llevo. Agua, bombón. No choques, por favor. Listo, llegó ya el agua. No se tira nada ya. Está todo bien, ¿eh? De aquí adelante está todo bien. Que se barre, que se baje. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Estaba muy preocupado. No, 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 yo sabía. Yo estaba más preocupado que tú para llegar y cumplir. Sí, se pintó especialmente para el evento. Desde el color, el metálico. Si tú lo ves, mira, la parte de arriba tiene hasta diamantina. Se hizo una suspensión especial en la parte de atrás para que aguantara todo el peso del agua. Pues no sé cómo la veas, este. Pues muy bien, Martín. Te felicito. Gracias por estar aquí en Expo Auto. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Martín hizo un excelente trabajo con la limoalberca. En dos meses, un reto importante y cumplió. Creo que es un éxito. La limosina ha llamado mucho la atención. Ahora quiero demostrarles que puede andar en cualquier carretera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.